Buenas, estamos probando Bugmas, que es un juego que acabo de empezar y parece un poco del estilo de High of Life Online, que tanto en estética como el humor y demás. Y pues eres un periodista que estás en una isla donde se comen a unos bichos que dicen que están deliciosos y cada vez que se comen uno les cambia una parte, esto se ha comido una especie de fresa y uno que tenía unas partes de zanahoria. Y ahora, bueno, esto se ha comido una frutaraña, creo que se llama, que es como una araña, fritaraña, perdón, que es una araña con patatas fritas, por eso tiene una patata frita de pierna. Y ahora tengo que coger una frutimira, que es esto. Estos son los boca torito, que son mitad hamburguesa mitad torito. Y bueno, de momento todo está siendo un poco así absurdo. Tenemos tres herramientas, quieren comerse un tirasavesas que lanza ketchup. El ketchup crece de las plantas. Y una pichitrampa que es esto, que es para capturarlos. A estos se les captura, a estos les gusta el ketchup y lo que tienes que hacer es hacer que el ataque. Si, le deje a tu tiro el... a esto, tiras la trampa y para dentro. La coges y así tienes tu frutimira. A comer... Y si, como un poquito, por los efectos. Bueno, un último poco de negocio. Vamos a hacer la reventa. Están demasiado ricos para tu trapa. Pero si puedes obtenerlos todos los vueses y vulnerables, puedes escuparlos con esta neta. Bueno, un nuevo ítem. Bueno, un nuevo ítem. Pero estos no se... Estos no hace falta, ¿no? No, estos no. Por si acaso lo peco. Y, y, y... Ah, ya sé. Habrá que darles para que lo quisieran y vulnerables. Así, me imagino, ¿no? ¿Con qué los he jugado tú, tío? A estos... Están hostia con eso. Vale, entre dos de... de ellos... Porque es que... Igual tengo que hacer que... Atraer a dos. El efecto. Ah, vale, que darles... Acercas y das el cuadrado. Vale, pues así es. Ah, como me imaginaba. Tampoco hay muchas herramientas, así que tampoco están... Y ahora, pues... Le daremos... Bueno, a alimentar. Le damos un bocatorito, a ver en qué... Justice es cerrado. Uy, va, tengo que bajar el volumen del juego. Espero que se haya escuchado hasta ahora. Pero... Ellos van a volver, eventualmente. Oh, tío. Bueno, mejor al... Ahí. Bueno... ¿Eso realmente lo quieres? ¡Vamos a ir adelante! Tú eres un buen pescador. Como lo dijo Philbo. Ha sido raro desde que se han abandonado. Ha sido raro desde el verano. Ha sido raro desde el verano. Eh... ¡Ey! Probablemente podría usar ayuda con este árbol. Bueno... Eso no lo hará. ¿Quién es quien descubrió a los bichos y demás? Y por los que han venido... Aquí. El resto, tú incluido. Un video. Chico. ¿Quién es un experimento? ¡Muy bien! ¡No te... no te... ¡No te... no te... ¡No te... no te... ¡Zonk off, huy! ¡Zonk off, Squeep! ¡O, M, G! ¡Tienes ese unicirista! No veo un nuevo Face por siempre. Soy Bethica Winckelsmeut y sé todo por todos. ¡Suscríbete al canal! ¡No, a ver! Pero vamos a su cueva por el diario A guardar Se guarda en las camas Ah, vale Aquí están los que he comentado antes El Eucatorito es el que es más carólico ¿Qué sirope lo da ri... No sé, es que no tengo ni idea de lo que son Todavía no he visto... Ahí tienen temores Da otros... Hichillos Vale Aquí hay submenús El típico diario Típico Vale Vale, pues sin más Los objetos que tienes Y no sé si mi... Gruñecos se llaman Vale Esto es, vamos Es el típico códice Pero lo han llamado gruñecos A los personajes Sin más Vale Vale, sin más Voy a hablar con ellos A ver Tengo que chupa tope 15 Voy a coger Por si acaso Luego no... Va, seguro que de sobra De momento Aquí va un bicho ¿Saldrá si le pongo pecho? ¡Ah! ¡Caro! ¡Cógelo, cabrón! Bueno, igual si lo pongo ahí ¿Se puede capturar en el aire? No Vale Voy Quiero capturarlo ya por... Pero no sale Aquí adentro no está el otro Vamos a ir a avanzar Bueno Suponiendo que por arriba Se puede avanzar El juego a todo esto No pone la gráfica tan a tope Y... Los gráficos Están en ultra Con anti-aleasin a 8 Tal No se nota mucho Que consume Que va a poder decir Tampoco es ninguna maravilla Sí, pero algunos juegos Sin ninguna maravilla Siguen tragando Los cabrones Y bueno De esto haré un vídeo O sea, no creo que Este tipo de juego Me... No lo acabe Ni de coña Jugaré un par de horas Y hoy voy que me mato O sea, no Hay otra Es una tarea Lente ¡Ok! No tiene Nunca me da Conte No lo esperamos No hay Lizbird Aquí No nadie Quería volver No hay No hay No hay Obvio Y Tomas 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 El juego de momento, lo poco que os he visto, es original, pero... Ah, es Nassburgo, es Nassburgo... Bueno, casi todo intenté hacer un chiste ahí un poco forzado, pero bueno, o sea, sin más... Yo no sabía... O sea, yo este juego... Cuando va a salir algo del pase siempre lo digo, ¿no? Bueno, descargo... Os descargo para probarlos y este es uno de esos y es un juego que... Que creo que no me va a terminar de convencer y ya desde los primeros minutos sé un poco lo que hay, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo un poco más. ¿Me? Quiero decir... ¿Quieres? Este es el alcalde, claro, por eso pone lo de mayor. ¿Habrá un tiempo límite? Lo dicho, todo se entre bien poco aquí a Lisa. Los Biches Nassburgo son mitad bicho mitad snacks y parece que les vuelve locos. Es como una droga que les han llamado Biches Nassburgo. Oh, a Lizburt y a mí van mucho atrás. A Lizburt fue, o sea, increíble. Ella me dejó en charge, uh, ver la Snacksburg cuando salió a la cocina. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la roja y ha tendré seis con los que vuelan que estaban justo un pelín más atrás como el ae1 que no ama el sirope pero es que se yo creo que sin pos ostias, con cien pies estoy usando el pelín a ver si hay sirope aquí cerca o si quiere capturarlos parece ser ahí no se cabe, no lo he visto igual sea captura no eso es pequeñito, igual la aturde incluso esta mierda si, o sea no la aturde pero lo puedes meter directamente estos no, es una barra de pan pero si lo he mirado con esto no? no 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 A ver si algo más por aquí Este Son los mismos A ver cómo interactúan Gracias por ver el video ¿Qué pata pones estas en estos? ¿Qué pata pones estas en estos? No, hay que aturdir dos con alguna forma estos Pero hasta que no tenga lo que les afecta Esto es... Coño, mira aquí tengo Aquí lo tengo Esa ranchera El E1 igual es para cambiar de tipo de... Aquí A ese también le gustaba Otro nuevo Voy a darles de comer Para descartarme de las cosas y ver cómo se transforman Fuera de aquí Pues aquí ¿Quién quiere que lo transforme? A ver qué pasa Era por... Bueno Por el árbol este O sea que lo han tirado Que hostia Se pueden tirar directamente Pero... Subtítulos Vamos para atrás A ver si conseguimos el último Vale, había que escanear La bolsa Esa que he cogido Y ya está Bueno, entonces Estos son cosas para coger Ah, también También los meten bajo tierra Pero no hacen nada Espérate, a ver si puedo No Es que igual esto no cuenta Porque son cataratas de sabor O Pero igual estoy viendo aquí para nada Aquí tampoco hay nada que hacer Esto se puede coger A ver No creo que lo han rebuscado Tampoco O sea, habrá que ir A la otra zona Ahora que tengo más de estos Por si acaso hacen falta Pero será ir Puffa de jardines Aquí vale Aquí habrá alguna clase Que me he dejado Y ya está No será más que eso Aquí esto no se puede coger nada Bueno Un momento Quiero que mis fritarañas se han ido Fritarañas son patatas Mitad araña mitad frito Eso era para meter una hamburguesa toro de esas chungas Y Estos ya están mirados Los dos también Aquí no creo que Ferd jardines es esto Pero Ah mira Eso igual no lo he mirado Así chup Esto es Viendo rápido Como para abradir las trampas Por si Pues eso es lo que hay que hacer Ahora es hablar con bonita Y ya está Otro Ong I'm really got them all I'm not sure I'm so glad After all I've read all Even if I don't believe in the Grumpacabra or whatever Your interviews Or Is that a way Of digging up the truth Oh But enough about you Let's talk Fepica I want you To use that journalistic instinct To find out what my favorite Get me my favorite Budsnash Ah, sí, vale, sin más. Pone cual... A quien odia, pero... No pone... Quiero entrar al diario. No, pero de un momento no lo pone. Igual se le puede dar al fallo, pero... Vale, entonces ya sabemos que es el salchichero. Y estaba atrás también. Como si no fuera suficiente, pues te lo ponen también en su diario. Vale, pues vamos a por... Sin más. Pues habrá que darle el salchichero que estaba justo, creo que aquí. No era... No, ahí... Ese cual, ¿no? Creo que no era, ¿no? No, es la... La fresa blanca. Creo que el salchichas está aquí. Pero muy chorra el juego, ¿eh? Como... Como se aprecia. Este no es... Se podrá capturar directamente, ¿no? ¿Y si le doy de esto? Tampoco. ¡Demonios! ¿Dónde hay un salchichero de estos? Si antes he tenido uno. Antes he tenido que cargar la partida porque le he dado a alguien uno que no se lo tenía que dar, ¿eh? A ver si... Tengo que volver a cargar una partida para que haga spawn la puta salchicha de los... Un momento, ahí está. Te gusta el perrito caliente, ¿no? Pero no hace que ni falta, ¿no? Bueno, sí, para que... ¿Dónde estás? Y va a por lesa, me cago en... Vale, ahora sí. Unas alchiruga. A por boniata ahora. No, no, no. El juego dura 7 horas con Howl in 2-bit, pero no me imagino jugando 7 horas a esto. No. Joder. Con el DualSense soy más torpe que con el mando de Xbox, ¿eh? Se me hace enorme el mando. No, 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 no. Pues ahora busca una cama y a esperar, y bueno, así no. No sé si hacer esto. Sí, vale. Se va a entrar una cosa a esperar y poco más, pero lo que iba diciendo, eh, yo no me interesa el juego, o sea, es que parece, no, 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 tengo prioridades y no, lo he probado, pues sin más y ya está. Y a veces que algo te hace clic, no te hace clic, y a mí este no, no quiero un Iron Lake 2 y ya está. O algo de ese estilo, ¿no? Busco un juego que me guste en jugabilidad, en historia, en algo, no, no algo así, bueno, pues ya está, ya este juego lo voy a instalar directamente. He probado Windlands que también lo he instalado y también he empezado Immortal Rising, que ese ya se verá, porque es muy pronto, pero que da igual. Dos juegos que no creen que no me han gustado, pues paso de ellos. Así que nada, aquí salí al menú y 60 segundos antes y pues nada, sin más, un probando este juego y ya está. Es algo que no sabía de qué iba, me he metido, no me ha gustado, ya está.